Volviendo un poquito hacia atrás, en tu familia no hay nadie vinculado al tema de los medios. Yo tengo una prima que está en Canadá ahora mismo, tiene como 11, se fue en el 2009 a Canadá y ella sí empezó en el modelaje. Ok. Ella hizo videos con Vicente Yandel, Don Miguel, fue Miss aquí, participó en diferentes películas con Vin Diesel, un corto que hizo Bando Lero creo que fue. Entonces ella sí hizo muchos comerciales, pero fue como que cuando ella se va es cuando yo empiezo a hacer. No te puedo decir que sí. Ah, bueno, algo que voy a confesar aquí que yo hice. Dale. Como ella tenía los contactos, una vez yo me les robé la clave de su email. No me digas. Yo me les robé la clave de su email para agarrar todos los emails de las agencias de casting y empezar a mandar mis fotos. ¿Pero tú se lo dijiste o ella se está enterando ahora? Yo creo que, yo lo he dicho anteriormente, pero yo creo que ella todavía no lo sabe. Yo bueno, no lo sabía. Bueno, no lo sabía, sí, pero yo hice eso en ese momento. Y así gritando ella, yo iba y veía sus eventos, iba a apoyarla en la concursión de mí y dices que ella estuvo. Pero fue así, ella saliendo, entonces yo entrando. Como que ni se te pasó la antorcha, aunque no haya sido, digamos que de manera intencional. Digamos que sí, que sí, que sí, claro que sí. ¿Y tu familia cuando supieron que tú querías dedicarte a eso? ¿Te apoyaron, te dijeron? Mira muchachos, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo fue la reacción de ellos? No, nunca me dijeron nada de eso. Yo creo que tampoco, porque cuando yo estaba chiquito, yo participaba en obras de teatro. Y ellos iban y me llevaban en el colegio. Y de hecho, en las graduaciones y en diciembre, el colegio tenía la tradición de montar coreografía, hacer obritas pequeñas. Entonces mi familia iba, nos llevaba y disfrutaba eso. O sea que no fue como que ellos estuvieron muy alejados. No es que he tenido todo el tiempo de estar ahí, tú sabes. No, claro. Arededor mío y de la carrera, pero nunca me pusieron un stop. Ni me dijeron, mira, hay que traer dinero. Gracias a Dios. Le agradezco mucho eso a todos ellos, de que no me desesperaron en ese momento. Yo tenía que ir a un 8 a 5, 8 a 6. Y desaprovechar, en mi caso, un tiempo que lo aproveché estudiando. Porque yo tuve un momento que estudiaba de domingo a domingo. Oh, sí. De trabajar en obras de teatro, aunque no ganara dinero, pero sí ganar experiencia. Experiencia, claro. Y eso pasó conmigo en ese caso. No, pero maravilloso. Y ahora que han pasado los años que han visto a dónde tú has llegado, me imagino que deben sentirse muy orgullosos. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Estamos muy contentos. Y bueno, tú sabes, ahora en televisión, mira, ese hijo mío, ese es mi primo. Sí, por supuesto. A veces yo le digo, de hecho, le digo a ellos, ustedes de mí no hablen nada. Yo no estoy haciendo nada. No digan que... No, porque tú sabes que no todo el mundo... Tú sabes cómo es. Sí, sí. No se puede contar todo. No, no, no. Yo prefiero que no mantenerme como que... Bajo periódico. O si no, eso. Ven a ver, mira. Es el hijo mío que sale en tal cosa. Y yo, no, no me gusta esa cosa. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No, y te entiendo perfectamente. Háblame de tu primera oportunidad en el cine. ¿Cómo se da? ¿Cuál fue? Yo, bueno... ¿Cuál fue, Dios mío? En el cine, deja... Tendré que entreírme de... Bueno, deja ver. Con Espacio Telemicro que hicimos en 2010, el grupo que fue, creamos un medio metraje. Más, Scarch en Salud. En Salud. No, en Carch... Scarch en los ojos. Ok. Dije Curarse en Salud, que fue mi primer cortometraje. Ok, sí, sí. No, Scarch en los ojos. Y ese medio metraje fue como que lo hicimos entre nosotros mismos. Pero la primera experiencia en cine... Ay, no me acuerdo, men, ahora mismo, la verdad. Es que han sido muchas películas, la verdad. Yo no sé si fue... En medio del dolor, con Corporan, en medio del dolor, creo que fue, y a base de casting. Sí. A base de casting, men, en ese entonces. Entonces, obviamente, tenía la riqueza y fortuna de que caía un personaje no tan difícil, porque era el tipo, chico bobo pariguayo. Y era lo que yo proyectaba, ¿no? En ese momento. O sigo proyectando. Entonces, pues, quedé con ese personaje. Yo recuerdo que se llama Félix. Y protagonizada la película por Carlitos. Carlitos. Carlitos, que falleció hace poco, Dios mío. Hace mucho. Carlitos Quesada, Carlos Quesada, actor también, que fue el que escribió La Familia Reina. Oh, claro, sí. Carlos Quesada, sí, sí, sí. Ah, claro, sí, recuerdo esa producción. Y han sido muchas luego de todo eso. Arroba, Locas y Atrapadas, Puesto Pa' Mi, Dinero Fácil, Girasoli, Adiós Que Me Perdone, Sola a los 40, que fuimos recientemente. Dani 45 también, que ha sido muy aclamada. Sí, sí. Y que salió hace unos meses. Y de verdad que ha sido maravilloso. Ahora bien, de todas las producciones en las que tú has estado en estos cerca de 15 años, ¿con cuál tú te has identificado más o cuál ha sido tu favorita? La respuesta me la vas a dar en un instante, porque en este momento viene dinámica. Oh, my God. Bueno, tú me dijiste al principio que si te dejan, tú toma la rienda de esto. Y este va a ser el momento preciso para eso, porque vamos a jugar ni sí ni no. Ok. Esto consiste en lo siguiente. Durante un minuto yo te voy a hacer preguntas random, lo que venga de mi cabeza. Nada planificado, nada guionizado. Y tú me podrás responder todo lo que tú quieras, pero si utiliza la palabra sí o la palabra no, automáticamente perdiste. Entonces luego vas a tener un minuto tú para hacerme lo mismo, hacerme preguntas. Y yo ni puedo decir sí ni puedo decir que no. Ok. La idea es ver cuál de los dos se tarda más en caer o cuál evita caer. Ok, un minuto. Entonces vamos a comenzar. Atención, listos, tiempo. A ti te encanta el cine, el cine es tu pasión. Es mi pasión. De toda la vida. De toda la vida. ¿Te imaginas en Hollywood? Donde se haga cine yo pueda estar. O sea que si te ofrecen, Ellen, ven para Los Ángeles, queremos hacer una película contigo. ¿Me voy para allá? ¿Te vas para allá sin pensarlo? Ya, Dios vea, pero ven acá, eso es lo que a uno le gusta. Y no te da miedo quizás dejar cosas aquí que a lo mejor te puedan hacer falta ya. Quizás sea por un tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo. Y actualmente estás grabando producciones nuevas. Terminé recientemente una película, La Wiri y la Dambora. Y viene otra. Hasta el momento esperemos que sea positivo. Yo creo que ya se acabó el minuto. Te fue demasiado bien, de verdad que sí. Ah, bueno. Vamos a ver, vamos a ver, dale tú. Vamos a ver, espérame, espérame la antigua para yo sentirme como... Ah, bueno, sí, sí. Con esto aquí. Ok, Isaías. ¿Te ha costado mucho lo que estás haciendo hoy en día? Bastante. Bastante. ¿Te ha encontrado con algún invitado como que no te dé la talla? Pocas veces, pero ha pasado. ¿Y alguno que te conteste con monosílabos? Hasta ahora todos son buenos conversadores. ¿Te ves haciendo otra cosa? Puede ser. ¿Cómo qué? Televisión, por ejemplo. ¿Te gustaría hacer televisión? Me encantaría. ¿En qué canal, por ejemplo? O en el canal 4 para comenzar o que no ven acá. ¿Y pudiera ser un programa de espectáculo? O de variedad, de entretenimiento. Pero te gusta este corte, ¿no? De conocer a las personas. Me encanta. ¿Y te gustaría hacer cine? ¿Te has pensado estudiar cine por actuación? He pensado estudiar actuación, pero más por un tema de manejo escénico que por dedicarme a eso. O sea, que dirige una película, ¿no? Se lo dejo a otras personas. Yo creo que estamos en el minuto. Yo creo que estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Le devuelvo esto. No, pero excelente. De verdad. Ey, el hombre funciona bajo presión. Lo tuviste ahí, ¿verdad? En algún momento. Estuve cerca. Ah, qué bueno. Me siento bien. Por primera vez en esta dinámica nos va bien a las dos personas. O sea que... Y entonces, ¿qué ganamos? El aplauso del público que no está haciendo eso. Y el aplauso... Y el aplauso de Cody que está por aquí. Claro que sí. Y el aplauso de Cody.